Descuida, muere que te claven en una cruz como el resto de estos degenerados. Me vas a venir bien. Quiero que seas testigo del destino de la ciudad de Nickton. Que memorices cada detalle. Cuando partes, quiero que enseñes a todo el mundo la lección que la legión de César ha dado aquí. Sobre todo a los soldados de la RNC que te encuentres. ¿Por dónde empezar? ¿Que son débiles y nosotros fuertes? Eso ya se sabía. Pero el calado de su enfermedad moral, su disolución, Nickton servirá de lección. Nickton era un lugar perverso, envilecido y corrupto. Servía a todo el que pagase. Dropas de los cráculas, bandidos de la pólvora, hombres de la legión como yo mismo, a esa gente le daba igual. Era una ciudad de putas. Por una miseria, la ciudad aceptó tender una trampa a aquellos que cobijaba. Solo cuando aparecí se percataron de que también ellos estaban atrapados. Sí, y los congregué en el centro de la ciudad. Les enumeré sus pecados. El principal, deslealta. Les dije que cuando los legionarios no son leales, algunos son castigados y otros observan el castigo. Y anuncié el sorteo. Cada cual cogió su boleto, esperando librarse. Y no hicieron nada. Ni siquiera cuando sus seres queridos fueron arrastrados al calazo. Es de una belleza sobria, ¿verdad? Me alegra que sepas apreciarla. Ahora vete y cuéntales lo que has aprendido aquí. Habrá más lecciones en días venideros. ¿Algo más que tengamos que tratar? Entonces me despido, ¿vale? Hasta la próxima. ¿Eres mensajero? En tal caso, este puede ser tu día de suerte. Si no te importa caminar un poco, y tienes buena vista. Creo que hay problemas en Nipton. Desde aquí, no hay tráfico por las carreteras. Y aunque eso pueda explicarlo, lo del humo de la ciudad, no. Seguro que han sido atacados. Lo que necesito saber es si hay supervivientes. Con tanto humo, podrían haber sido los bandidos de la pólvora. Si no queda nadie, estarán en el ayuntamiento de Nipton. Ve allí, echa un vistazo e infórmame de lo que encuentres. Tanto se ha adentrado la legión en el oeste. Tienes que estar de cachondeo. Demonios. Eso no está fuera de la frontera. Están entrando. Y rápido. Nipton no era la ciudad más agradable, pero... Está bien. Gracias por comprobarlo. Espero que así me tranquilice. Estoy más nerviosa que nunca. A menos que tú quemaras la ciudad, no te culpes. Las cosas se van a poner mucho peor antes de que acabe el año. Gracias por pasarte por allí y volver. Aunque sea con malas noticias. Ojalá tuviéramos tropas de sobra para ir de caza, pero... Hay orden de quedarse. El puto Mojave se está yendo al infierno. Y lo único que puedo hacer es sentarme aquí y mirar cruzada de brazos.